¿Me vas a creer que me llamó el inspector del colegio ayer y me dijo que mi hijo Rafita era un payaso? ¿Qué sobreimaginaos, inspector? Para tu mamá, tú lo eres todo. Sorpréndela y haz que su día sea inolvidable. Penamol Plaza. Hay vida en tu plaza. Y además, por compras superiores a 10.000 pesos, hazte la manicure por solo 1.990 pesos.